Buenas tardes, buenas tardes mis amores, ¿cómo están? Feliz tarde. Esta tarde está bella, preciosa, espectacular. Yo voy camino hacia una cita médica que tengo de mi doctora. Ustedes saben, hay que chequearse los fésperes para que todo esté bien. Hay que estar pendiente de nuestra salud, mis amores. Ustedes saben, por este día está bello, soleado, precioso, espectacular. Está igual que yo, tranquila, feliz, como tiene que ser, en paz. En paz conmigo, en paz con Dios, en paz con todo, mis amores. Yo siempre estoy. Perdón. Déjame ver ahora. Creo que vienen por ahí las guaguas, déjame dar una corrida. Se me cuidan por ahí. Los quiero mucho. Bye, mis amores.